Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, The Seventh Swordsman o su traducción al español El Séptimo Esparachín. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Blackwolf501, quien es el creador de este, sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic pertenecen a Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 12. Conflicto. Naruto miró al grupo reunido de hombres y mujeres ante él con un gran enfoque en medir cada una de sus reacciones. Habiendo explicado los detalles de su próxima misión y el plan de acción, quería saber si estaban mental y físicamente preparados para lo mismo. Era natural que tuvieran preguntas y comenzaron a llegar como él esperaba. ¿Qué tipo de fuerza tendrá el enemigo? Cuestionó a Meyuri sin rodeos, desconocido. Teniendo en cuenta el valor del objetivo, espere un regimiento o menos estacionado para su protección. Muchos serán shinobi. Lo admitiré, esto no será fácil aclaró Naruto sin dudarlo. La seguridad será más estricta que nunca considerando nuestra reciente destrucción de Osaka. El enemigo esperará un ataque, por lo que el elemento sorpresa ya se ha perdido. Además, quieres que organicemos este asesinato de tal manera que los dedos apunten a la tierra. De las familias nobles de Elite de Lignin en lugar de Kirigakure. Eso implicaría que nunca seremos detectados, sugirió Hinpachi, Naruto solo asintió y se ganó las miradas sombrías de sus compañeros espadachines. ¿Cómo planeamos infiltrarnos en esta área de operación masiva? No hay mar cerca y está completamente rodeada de montañas. Entrar por tierras era casi imposible sin detección, tendrán barreras para detectar al enemigo que logra evadir patrullas y puntos de control, advirtió Manjetsu. Naruto estaba satisfecho de ver que el futuro comandante de la Legión 212 tenía una mirada atenta a los detalles. Sobre todo, nunca subestimó al enemigo ni sobreestimó sus propios poderes. Rasgos de un buen shinobi. La tierra del rayo no es tan competente en técnicas de sellado como Konoha Uzu. Nuestros informes de Anbu sugieren que el área máxima cubierta por su bardera está dentro de este rango, informó Naruto, mientras resaltaba un área bastante grande en el mapa. Entonces, ¿cómo entramos? Eres bastante bueno en Fuinjutsu, puedes hacer un agujero en esta pared. Preguntó Kisame con una sonrisa, no hay suficiente tiempo sin el riesgo de detección. Los equipos de la barrera generalmente cambian sus turnos cada 12 horas. Hay una forma en que podemos entrar cuando tal cambio está ocurriendo. El punto más débil de la barrera está en esta área, la inserción desde aquí. Debería permitirnos colarnos sin ser detectados, explicó Naruto mientras marcaba una clara caída en el mapa. Una sonrisa apareció en su rostro oculto cuando vio que todos los demás palidecían. ¿Salto aéreo? ¿Recuerdas que ninguno de nosotros sabe volar a diferencia del Tsuchikage y su alumno se burló Zabuza con el ceño fruncido? ¿Naruto-san, tal vez somos fuertes, pero un salto desde 25.000 pies? Preguntó Aku con voz temblorosa. El oficial rubio tuvo que luchar duro para ocultar su decepción. Estos guerreros eran considerados los mejores de Kiri, encontraba inquietante su falta de fe en sus propios poderes. Tal vez tenía que ver con el hecho de que en la historia de su pueblo nunca se había intentado tal misión. Si bien ya había liderado una misión similar en las profundidades de las líneas enemigas hace algunos años. Aunque esperaba que el resultado no fuera el mismo que la última vez, al menos por el bien de estos espadachines. Me aseguraré de que cada uno de ustedes aterrice a salvo después de este salto. Es una promesa. No se sorprendió cuando su declaración fue recibida con silencio hasta que Manjetsu lo miró con una mirada de complicidad. ¿Has hecho algo como esto antes? ¿No es así? Naruto reprimió un estremecimiento ante esa aguda observación. Si bien la mayoría de la gente no podía conocer su historia en Anbu Black Ops de Kiri, este niño, siendo el hijo de Mizukage, podía acceder a los registros de su misión si pedía un favor. ¿Había llevado a cabo una misión de este tipo en el pasado como un shinobi de Uzu? Negar que nunca antes había hecho esto aplastaría la poca confianza que estas personas pueden tener en sus habilidades. Sin embargo, aceptar lo mismo solo invitaría a más preguntas y sondeos. Y... Solo tendremos que creer en ustedes, supongo. Todos, no mentiré y diré que esto va a ser fácil. Es una misión suicida, pero determinará el futuro de nuestro pueblo y nuestra gente. El Mizukage nos confió con este futuro, no podemos fallar declaró Manjetsu con voz firme, el Namikaze rubio no pudo evitar sentir que tal vez Manjetsu no lo había empujado a propósito y desviado la atención del grupo. ¿Por qué lo hizo? Era la verdadera pregunta. Naruto entrecerró los ojos cuando vio el cambio que esas palabras tuvieron en las demás. Incluso si no dijeron nada, sus posturas se volvieron un poco más firmes y seguras. ¿De verdad crees que podemos hacer esto? Preguntó Aku vacilante, con la misma pregunta presente en los ojos de la mayoría de los demás también. Manjetsu tenía sus propias dudas, pero había algo en Naruto que le hacía querer creer en su plan y sus habilidades. Probablemente fue la forma en que se comportaba lo que mostraba claramente que sabía lo que estaba haciendo. El hecho de que ya había demostrado que se preocupaba profundamente por la vida de sus hombres fue suficiente para hacerle creer en este hombre una vez más. Si te sirve de consuelo, había pedido que me enviaran solo, pero el Mizukage creía que los siete éramos necesarios para trabajar juntos, dijo Naruto en tono de disculpa, para sorpresa de todos. ¿Por qué pedirías algo tan suicida? Preguntó Aku preocupado. Sacrificio propio. Proteger el hogar de uno de las sombras desinteresadamente es lo que es ser un shinobi para mí. Quería hacer esto por mi cuenta para evitar que otras vidas se pusieran en peligro. Pero, dijo Naruto vacilante, un parte de su corazón no puede evitar sentirse culpable por haberlos involucrado en esta arriesgada operación. Naruto, cree en nosotros. Sus ojos se abrieron cuando escuchó a Magetsu decir esas palabras y el mismo sentimiento también estaba presente en los ojos de los demás. Una mirada de sombría determinación, ya había visto esa mirada antes. Por solo un pequeño momento, vio las sombras de sus amigos muertos sentados frente a él al igual que estos espadachines estaban sentados frente a él ahora. Cree en nosotros. Nagato había sido quien dijo esas palabras hace tantos años y el mismo sentimiento había estado presente en los ojos de todos sus amigos del programa ese. Había tomado una decisión en ese entonces, una elección que hizo que mataran a todos. Magetsu había visto la fugaz mirada de culpa que había plagado a Naruto cuando le pidió al hombre que creyera en ellos. Sin embargo, pronto fue superado por una mirada estoica mientras el hombre rubio reprimía sus emociones internas. Nos vamos en dos días. Prepara tu equipo. Naruto caminó solo en el cementerio de los shinobi caídos de Kirigakure. No se detuvo hasta que llegó a la piedra conmemorativa y simplemente la miró. Los nombres eran diferentes aquí, pero recordó que Uzu tenía una piedra similar donde se mencionaban los nombres de sus camaradas y familiares caídos. El nombre de su hermano pequeño. Con cautela tocó la piedra y sintió que el conflicto en su corazón se desvanecía cuando una sensación de calma lo invadió. Durante los últimos días, había estado luchando contra sí mismo desesperadamente. Tal vez había estado luchando contra este sentimiento durante toda una década, pero ahora sabía que su corazón se estaba rompiendo. Hubo un momento en que cerró los ojos, todo lo que podía ver eran los rostros de sus camaradas y familiares muertos. Pero ahora, podría dormir aunque sea un poco. Podía descansar por las noches sin la amenaza de que las pesadillas lo acosaran, ya que tener a Ino allí con él le dio la paz que tanto necesitaba. Ella era la única amiga que había hecho en mucho tiempo, alguien que lo entendía. Alguien que lo aceptó a pesar de sus faltas y pecados. Un pequeño rubor apareció en sus mejillas cuando se dio cuenta de algo que no había visto antes. Le gustaba estar cerca de Ino, disfrutaba de su compañía y su alegría, lo cual era suficiente para desechar su propia actitud sombría. Sabía que no era una persona fácil de tratar, pero ella nunca se dio por vencida con él e incluso tuvo las agallas de golpearlo si se enfadaba demasiado. Aunque ella no se diera cuenta, ya estaba sellando el agujero en su corazón poco a poco. Tal vez una parte de él la amaba. Luego estaban los shinobi de Kirigakure. La forma en que lo admiraban, creían en él, lo hizo sentir que los viejos tiempos habían regresado una vez más. Tal vez podría volver a ser alguien en quien la gente pudiera confiar, en lugar de ser el chivo expiatorio de todos los fracasos del pasado. Los siete espadachines ninja eran como sus camaradas del programa S en algunos aspectos. Eran fuertes e inteligentes, todos eran diferentes entre sí, pero cuando luchaba a su lado, sentía una camaradería que no había experimentado en años. La forma en que Genhetsu tenía F en él le recordaba la forma en que Yairko lo había mirado. En cierto modo, el Mizukage le recordaba al padre que había perdido. Estos lazos eran preciosos para él, incluso si era un espía y había jurado defender otra aldea, una parte de su corazón se preocupaba por esta gente y por Kirigakure. Y lo asustó. Nagato, todos ustedes tenían fe en mi y fallé, susurró, esperando que el alma de su difunto hermano pudiera escucharlo. Durante mucho tiempo, cargué con esta carga y culpa. Era demasiado pesado, confesó. Su mirada se clavó en la piedra con ferocidad esperando que los muertos realmente pudieran ver sus sentimientos por ellos mientras tomaba una nueva decisión. Padre, madre, todos, siempre protegeré a Uzu hasta el día de mi muerte. Y nunca olvidaré a ninguno de ustedes prometió con sinceridad, mientras una solitaria lágrima caía de sus ojos. Cerró los ojos mientras tomaba su decisión. Por una vez, no había dolor ni culpa en su mirada cuando abrió los ojos de nuevo. Pero creo que quiero seguir adelante con algunos nuevos camaradas. Jadeó cuando vio los fantasmas de su familia parados frente a él, pero en lugar de las miradas furiosas de sus pesadillas, estaban sonriendo. Minato asintió Yaiko, su padre. Mi hijo susurró Inoue, su madre con una sonrisa amable. Niisan saludó a Nagato con un pulgar hacia arriba y una sonrisa descarada. En ese momento, realmente se dio cuenta de lo que Hino había estado tratando de enseñarle durante tanto tiempo. No eran los muertos los que lo perseguían, sino su propia culpa lo que le impedía seguir adelante. Volvió a mirar a Kirigakure y, a pesar de todo lo que había pasado, trajo un sentimiento cálido a su corazón. Estaba en casa. Tres manos gentiles se colocaron en su espalda mientras lo empujaban hacia adelante incluso cuando su familia comenzaba a desaparecer, pero ese solo gesto lavó lo último de su dolor. Volvió a mirar a Kirigakure con una nueva determinación y la esperanza de haberlo olvidado durante mucho tiempo. Creeré en ellos decidió, se mantuvo erguido y firme mientras miraba a su familia con una nueva determinación. Padre, madre, Nagato, nunca me rendiré. Creeré en mis nuevos camaradas y nunca los dejaré morir prometió con una sonrisa. Los fantasmas desaparecieron sin embargo algo dentro de él se llenó de nuevo. Tobirama no había podido dejar de pensar en la próxima misión que Kirigakure estaba a punto de lanzar. No era que le importara la participación del shinobio el resultado que tendría para la niebla, sino el hecho de que su único hijo posible la lideraba. A pesar de todas sus fallas, Tobirama no podía negar que encontraba a Naruto como un buen líder. Aún así, los riesgos que corrió ese niño, Tobirama-sama, harás un agujero en el suelo con todo ese ritmo reprendiósacumo suavemente con una sonrisa. Hizo una pausa y miró a otro de sus preciados subordinados que había sido asignado para vigilarlo en su hogar actual. Si la niebla supiera cuántos espías tenían entre sus filas, probablemente lo ejecutarían en el acto. Eso trajo una leve sonrisa a sus labios. Sakumo, ¿crees que Naruto puede lograr esto? Preguntó honestamente lo Kage, había necesitado una segunda opinión, una que fuera imparcial y que no pudiera pensar en otro que Colmillo Blanco que fuera apto para la tarea, así que le contó al hombre sobre la misión de Naruto. Vio a Sakumo sonreírle sin dudarlo. Él lo hará. Tobirama parpadeó y no pudo ocultar su sorpresa ante la rápida y confiada respuesta. Sakumo debió haber calculado su reacción cuando una mirada más oscura y sombría apareció en su propio rostro. ¿Recuerdas la batalla de Ahogika? Preguntó Sakumo, es donde te ganaste el nombre de Colmillo Blanco, tu valentía ese día salvó la vida de nuestro Shinobi. Aunque esa victoria nos costó un montón de hombres recitó Tobirama, pero entrecerró la mirada cuando vio que Sakumo apartaba la mirada. Hice lo que pude para sobrevivir y hacer que otros hicieran lo mismo. Pero había otro Shinobi además de mí ese día que jugó un papel importante en esa victoria. La primera gran guerra ninja, Konoha y Uzu habían enviado una fuerza de 2000 Shinobi a detener una invasión de las fuerzas de Kumo. El enemigo tenía casi tres veces nuestro número, era esencialmente una misión suicida. Se suponía que debíamos mantener a raya a la fuerza enemiga y perecer dando tiempo a que la mayoría de nuestras fuerzas movilizaran. El enemigo había lanzado la guerra tan repentinamente y nos tomó por sorpresa, explicó Sakumo vacilante, fue una decisión difícil, con la que los Uzukage habían estado de acuerdo. Afortunadamente, ganamos ese día dijo Tobirama con calma, sin ningún signo de culpa o remordimiento. Sakumo no se perdió la naturaleza dura de este hombre, era una gran diferencia en los sentimientos de su propio hijo hacia sus hombres. Tobirama sacrificaría 1000 Shinobi sin dudarlo ni remordimiento si eso significara proteger a Konoha, pero Naruto, por otro lado, intentaría salvar a sus hombres incluso si eso significaba correr grandes riesgos. Tobirama fue lógico y metódico en todas y cada una de las decisiones, ya fuera política o en el campo de batalla. Lo que no sabías era que Naruto estuvo presente en esa batalla. Fue su plan el que nos llevó a la victoria, confesó Sakumo, ¿Qué? Pensé que Danzo había dirigido nuestras fuerzas correctamente. Le había dado el mando de la fuerza, dijo Tobirama bruscamente, mientras entrecerraba la mirada. No se perdió la forma en que la mirada de Sakumo se endureció cuando se mencionó el nombre de Danzo. Estaría muerto si Esmocoso hubiera liderado la batalla por completo. También lo haría toda nuestra fuerza, quería que confrontáramos al enemigo en una batalla abierta. Era insensible y ansioso por la gloria, específicamente colocó a los Shinobiuchi y a Yuzumaki en la vanguardia. Y estaba conduciendo a toda la fuerza a una trampa donde el enemigo nos rodearía y luego nos destruiría hasta el último hombre, dijo Sakumo con amargura. Tobirama apretó los dientes al escuchar la verdad oculta, sabía que un hombre como Sakumo no mentiría sobre algo como esto. El hecho de que haya guardado silencio sobre esto sugiere que tenía razones válidas. ¿Permitió que el hombre continuara? Los hombres estaban tan cerca de una revuelta, especialmente los Uchiha que pensaron que esta era tu manera de deshacerte de ellos. Los Uzumaki eran de la misma creencia. La actitud de Danzo solo empeoró las cosas cuando cuestionó la lealtad de los Uchiha hacia los La Aldea y el compromiso de Uzumaki con nuestra alianza. La única razón por la que los Uchiha no se emotinaron fue por Kagami y su lealtad a La Aldea. Los Uzumaki fueron controlados por su líder, un shinobi del programa S, reveló Sakumo, el segundo Okage tuvo que tomar asiento cuando estas revelaciones llegaron a su conocimiento. No era de extrañar que los Uchiha se pusieran tan nerviosos después de la batalla, él siempre había imaginado que era su forma de pensar, pero pensar que su propio estudiante había llevado a los Uchiha y Uzumaki a este límite. Nidaime, es cierto que Madara traicionó a la aldea, pero los Uchiha no lo hicieron. Permanecieron leales y Madara pagó por su traición con la muerte. Has condenado al ostracismo y necesariamente a los Uchiha al crear la fuerza de policía, si no fuera por esta guerra, tu plan sería han restringido a los Uchiha a permanecer en la aldea y participar cada vez menos en las misiones. Sus alumnos han heredado su voluntad y sus miedos, algún día puede llevar a nuestra aldea a una gran oscuridad advirtió Sakumo, Tobirama apretó los puños hasta el punto de sacar sangre. Afortunadamente para nosotros, Naruto había estado presente y tomó el mando cuando Danzo resultó herido. Condujo a los hombres a la victoria a través de sus decisiones tácticas con pérdidas mínimas. Aunque no pudimos destruir al enemigo por completo, pudimos detener su invasión y causar muchas bajas, confesó Sakumo, ¿por qué me ocultaste este secreto? Preguntó Tobirama con frialdad. Era el deseo de Naruto. Tobirama nuevamente quedó atónito por esta revelación, pero permitió que el hombre continuara. Naruto había visto la discordia entre nuestra fuerza. Danzo estaba al mando desde la retaguardia en lugar de liderar a los hombres, el escuadrón de bombarderos aéreos del enemigo encontró la ubicación del comando y los golpeó. Yo estaba en el frente donde el enemigo nos estaba diezmando cuando llegué. Herido, el ninja médico me llevó de regreso al centro de comando donde no encontré a Danzo sino a un shinobi de Uzumaki dirigiendo a las tropas en secreto. No les hizo saber a las tropas que el comando había sido atacado y que la mayoría de los oficiales estaban muertos. En su lugar, los hizo retirarse del terreno abierto al bosque de Ahogica. Sus acciones salvaron a nuestra fuerza de una masacre total. Luego usó el bosque embrujado para atraer al enemigo a su trampa, incluso antes de que comenzara la batalla, había inspeccionado todo el terreno, incluido el bosque. Tenía este plan listo y usó las cuevas a través del bosque para lanzar ataques kamikaze uno tras otro. Aisló a la gran fuerza enemiga en grupos separados y los eliminó uno por uno en una semana usando el bosque embrujado como su escudo. Durante todo el tiempo, mantuvo la impresión de que Danzo y los líderes todavía estaban al mando y no habían abandonado a los hombres que los mantenían en marcha. Finalmente, el enemigo no pudo permitirse más bajas y se retiró. La confesión de Sakumo había abierto muchos problemas para el preocupado Okage. Si esto fuera cierto, ¿por qué Danzo fue aclamado como un héroe? ¿Por qué sus oficiales no me informaron esto? Preguntó Tobirama, algo de ira filtrándose en su voz. Era una época de guerra, nidaime. Esa victoria reforzó la confianza de nuestras tropas y les hizo confiar entre sí. Si se dieran cuenta de la verdad, Naruto nos hizo jurar a los oficiales por nuestro honor que mantendríamos sus acciones en secreto y deja que Danzo se lleve el crédito por la victoria. La mayoría de los oficiales tenían miedo de que los reprendieras por informar contra uno de tus preciados estudiantes, desconfiaban de ti, Tobirama-sama, dijo Sakumo con seriedad. No puedo imaginar que Naruto tenga mucho más de 11 o 12 años cuando tuvo lugar esa batalla, dijo Tobirama vacilante. Un verdadero ninja protege de las sombras, dijo. Esa victoria unió a varios clanes dentro de la aldea, incluso fortaleció nuestra alianza con Uzu. No. Acercó a nuestro shinobi más cerca, Naruto lo entendió mejor que nadie. Incluso a esa tierna edad, pensó. Como un okage. Le confiamos todo a él y cumplió con sus deberes a la perfección sin esperar nada a cambio. Es un buen shinobi, Lord II. Ten fe en él, insistió Sakumo con sinceridad. Tobirama no dijo nada en respuesta, incluso cuando Sakumo se fue a buscar un poco de té. Era cierto que siempre había desconfiado de los Uchiha debido a su pasado, tal vez una parte de él los detestaba por matar a sus hermanos. A diferencia de Asirama, no podía dejar atrás el pasado tan fácilmente. Sus ojos se abrieron. Era exactamente de la misma manera que pensaba Naruto, al igual que los sentimientos de Tobirama por el Uchiha, Naruto detestaba a Kumogakure por matar a su hermano. Todo este tiempo nunca había sido capaz de aceptar verdaderamente a Naruto. Cada vez que Tobirama lo miraba, todo lo que podía ver eran esos ojos y la sangre del clan que Tobirama detestaba. Un clan que mató a sus hermanos, a sus padres, a sus amigos, a sus camaradas. Toleró que los Uchiha respetaran el deseo de Asirama pero nunca había confiado en ellos. Tal vez también estaba transmitiendo esos sentimientos hacia Naruto. Había sido tan cauteloso con el chico y su odio que no pudo ver lo bueno en él. Tal vez una parte del corazón de Naruto estaba consumida por el odio por el hermano que perdió, pero a diferencia de Madara, quien eligió traicionar su hogar en su dolor, este chico aún lo estaba protegiendo de las sombras. Era un verdadero shinobi. Tal vez me equivoqué, hermano mayor. Naruto miró la espada en su mano con bastante atención. Cerró los ojos y permitió que sus sentidos dejaran de estar activos, permitiéndose sentir la energía a su alrededor. Le tomó unos momentos, pero pronto pudo sentir el chakra familiar de personas y animales cerca del campo de entrenamiento en el que se encontraba actualmente. Si se concentraba lo suficiente, también podía sentir la energía fluctuando dentro de la naturaleza misma. No había olvidado la forma en que su preciada espada había consumido con avidez su energía durante la batalla de Osaka. En ese momento, su rabia lo había hecho incapaz de sentir el drenaje, pero después de la batalla se sintió más fatigado que de costumbre. El hecho de que hubiera vomitado sangre era un problema grave, y lo había mantenido oculto a todos, incluida Ino, porque esto era algo que primero tenía que resolver por sí mismo. Incluso ahora, tenía que luchar contra ese pequeño intento del arma de aferrarse a su red de chakra. Estaba actuando como un parásito desesperado por vincularse con su anfitrión, posiblemente incluso tomar el control con el paso del tiempo. Un poder como este no podría haber sido creado sin algún tipo de ritual asqueroso, era demasiado atinatural para ser creado sin eso. Solo había una forma de medir el alcance del peligro que esta arma representaba para él. Sin palabras, creó un clon de sí mismo que asintió y le prometió ayuda si las cosas se salían de control. Naruto permitió que lo último de su control se desvaneciera y se reveló completamente a Muramasa. No se sorprendió cuando las imágenes de su familia fallecida pasaron ante sus ojos. Los vio reír con él, en esta visión parecía ser un hounen e incluso su hermano pequeño todavía estaba vivo y ambos se habían convertido en buenos shinobi de Uzu. Sabía que esto no sería fácil y su fuerza fue realmente puesta a prueba cuando sus muertes jugaron ante sus ojos una tras otra. Vio a su padre saltando sobre ese explosivo para salvar a sus camaradas. Vio a su madre interponiéndose entre la espada que le apuntaba. Vio como mataban a su hermano pequeño en una lluvia de rocas. Luego vinieron sus amigos, sus lazos y las emociones que se desarrollaron con ellos seguidos de sus espantosas muertes. Cuando no se quebró a pesar de las visiones dolorosas, cambiaron directamente hacia Kirigakure. Muramasa debió haber sentido el ligero parpadeo en su corazón mientras lo bombardeaba con imágenes parpadeantes de todos aquellos a quienes apreciaba, todos aquellos a quienes respetaba y aquellos a quienes quería proteger uno tras otro. Sus ojos se abrieron cuando vio arder a Kirigakure. Casi la mitad del pueblo estaba en llamas con calles enteras llenas de cadáveres. Era como si se hubiera organizado una invasión que acabó con gran parte de la población. La ira lo atravesó cuando vio a un hombre vestido con túnicas oscuras matar a dos Hounin que se interpusieron en su camino. El rostro de este hombre estaba cubierto por una máscara ondulada de color rojo sangre. Era él quien dirigía un ejército de shinobi con armaduras desconocidas y marcas de escudos en la espalda dentro de la aldea. Naruto cargó tras ellos. Le tomó un poco de esfuerzo hacerse invisible para el enemigo y cuando llegó a su ubicación, vio que habían entrado en el distrito donde residía el clan Kaguya. Sus ojos se abrieron cuando vio docenas y docenas de hombres y mujeres de cabello blanco yacían muertos en las calles, en las casas, había tantos muertos por todas partes. Nunca se había preocupado realmente por los Kaguya, pero esto era terrible. La forma en que se infligieron las heridas a los miembros del clan muertos mostró claramente que se les hizo sufrir horriblemente antes de que la muerte se apiadara de ellos. Este fue un acto intencional, uno destinado a lastimar. Incluso si los Kaguya fueran egoístas y bastardos hasta cierto punto, matar gente como ganado, apretó los dientes cuando vio al mismo hombre enmascarado entrar en lo que parecía ser el salón donde el clan solía reunirse para reuniones o celebraciones. Su ejército shinobi estaba justo detrás de él mientras marchaban obedientemente, un puñado de guardias de Kaguya intentaron detenerlos, pero ese hombre enmascarado los derribó fácilmente. Corrió tras ellos. Apretó los puños cuando entró en el salón y encontró a todos y cada uno de los miembros del clan Kaguya muertos por todas partes. Fue una masacre. Escuchó peleas en los niveles superiores y cargó hacia adelante, su confianza se vio reforzada cuando el enemigo no lo notó, incluso cuando estaba justo al lado de ellos. Si bien parecían humanos, sus uniformes y armaduras no se parecían a nada que hubiera visto antes. ¿Eran guerreros de una nueva nación o de una que fue destruida en el pasado? ¿Qué diablos le estaba mostrando Muramasa? Armándose de valor, se apresuró a entrar en la única habitación que quedaba por abrir. El hombre enmascarado lo desgarró con un solo apretón de su puño derecho dejando al descubierto a casi dos docenas de niños Kaguya escondidos detrás de mesas y armarios. Su terror se convirtió en alivio cuando vieron al hombre enmascarado, pero ese sentimiento pronto se desvaneció cuando apareció una espada en la mano de ese hombre. Naruto había pasado por dos guerras y había visto algunas de las acciones más brutales que los humanos podían cometer, pero nada podía prepararlo para la forma en que el hombre enmascarado entró en la habitación y cortó el cuello de un niño de cinco años. La bilis subió a su garganta cuando otra niña pequeña fue cortada por la mitad por ese monstruo mientras los soldados bajo su mando miraban con ojos fríos sin ninguna emoción o piedad. Los niños entraron en pánico y gritaron aterrorizados, muchos le suplicaron clemencia, muchos simplemente comenzaron a llorar histéricamente porque eran demasiado pequeños para soportar la brutalidad que sucedía frente a ellos. Naruto trató de moverse pero se encontró clavado en su lugar por una fuerza invisible. Ya no podía cerrar los ojos para bloquear la masacre inhumana que estaba ocurriendo frente a él. Cada segundo, el hombre enmascarado golpeaba a otro niño y sus súplicas de misericordia no tenían ningún efecto en su corazón. Incluso desde la distancia, Naruto podía sentir el odio y la ira en este shinobi. Estaba en una profunda agonía, pero eso no le impidió matar a todos y cada uno de los niños que aguilla. Naruto se derrumbó de rodillas cuando el último niño fue asesinado. Una parte de él estaba horrorizada por lo que acababa de ver, otra estaba aliviada de que todo hubiera terminado. Señor Flash, parpadeó y abrió los ojos cuando escuchó un susurro tan siniestro que le hizo temblar el corazón. Señor Flash, Naruto se congeló cuando esa voz volvió a hablar y esta vez el hombre enmascarado se giró para mirarlo directamente. Sus ojos se encontraron y fue en ese momento cuando Naruto vio un par de ojos rojos fríos y sin vida ardiendo a través de su alma. Sus ojos. El hombre frente a él se quitó la máscara solo para revelar el propio rostro de Naruto mirándolo fijamente. Esos ojos rojos habían perdido toda inocencia y piedad, ese rostro endurecido mostraba a un hombre que había pasado por un infierno. Esa mirada rota, mostró que había perdido toda fe. Cumple tu destino, Lord Flash. El odio surgió a través de él ante esa voz incluso mientras decía esas atroces palabras. En lugar de hacerlo más fuerte, comenzó a debilitarlo y le hizo darse cuenta de lo que la espada estaba tratando de hacer exactamente. Miró esta versión de él y supo que no era quien era ni quien quería ser. Había hecho varias cosas malas en el pasado como parte de su misión o para vengarse, pero solo le había traído más dolor y sufrimiento. No era un héroe como su padre o su hermano pequeño, pero tampoco quería ser un monstruo. Era Naruto Namikaze de Kirigakure y Griega. Era Minato Namikaze de Uzushio Gakure. La visión comenzó a desaparecer cuando su voluntad superó a la de la espada. Protestó brutalmente tratando de mostrarle otras imágenes, pero la firme creencia de Naruto en sí mismo hizo que todos esos intentos fueran inútiles. Cuando abrió los ojos por completo, vio que su clon había desaparecido debido a la severa angustia por la que pasó el original. Su mirada se posó en la espada y se sorprendió al ver que se estaba quemando. Pero en lugar de un aura roja que irradiaba odio e ira, era un aura de color azul que reflejaba la paz que el maestro espadachín había hecho consigo mismo. Naruto tampoco sintió que la espada intentaba consumir su fuerza vital, sino que intentaba ayudarlo lo más posible al compartir el chakra que había almacenado con él. Asintió para sí mismo cuando entendió algo sobre su arma, ya que funcionaría de la manera que él quería. Solo tenía que ser lo suficientemente fuerte como para dejar siempre claro quién era el ano. Los rayos del sol se alejaban lentamente del pueblo permitiendo que su famosa niebla regresara una vez más. La actividad humana comenzó a disminuir aunque solo un poco mientras Naruto caminaba hacia su casa. Se había tomado la libertad de viajar a través de los tejados porque la gente nunca lo dejaría ir si caminaba entre ellos. Parecería que la mayoría del pueblo estaba enamorado de su nuevo general y quería ver cómo era realmente en la vida ordinaria. Para ellos, él era un misterio. Descartando esos pensamientos, aumentó su velocidad pero se detuvo cuando vio una cara familiar sentada en el campo de entrenamiento cerca de su casa. Entrecerró los ojos cuando vio a cuatro cazadores ninjas rodeando al shinobi. Agarrando un kunai de su bolsa, lo arrojó directamente hacia el campo de entrenamiento. Mei había estado en medio de una acalorada discusión con cuatro ninjas cazadores cuando todos fueron detenidos por un destello amarillo brillante que pasó frente a ellos. Cuando su visión finalmente se aclaró, Mei se sorprendió al ver a un familiar hombre de cabello rubio con una ori completamente blanco parado frente a ella. Señor séptimo, susurró, estaba sosteniendo ese kunai que ella apenas había visto volar hacia ellos antes de que ocurriera ese destello. Aparentemente, los cazadores también conocían a este hombre. Dispersión ordenó uno de los cazadores, sin palabras, todos los cazadores abandonaron el área en un abrir y cerrar de ojos, lo que provocó una sonrisa del hombre alto que estaba parado frente a Mei. ¿Los matones son realmente molestos, no? Preguntó con una sonrisa, mientras le ofrecía su mano. No debiste haber intervenido. Estaba a punto de encargarme de ellos, respondió con honestidad, pero no rechazó su mano mientras él la ponía de pie. Lo siento, pensé, no importa. Se disculpó tímidamente, mientras se rascaba la nuca. Mei no pudo evitar notar que el verdadero Naruto era bastante torpe y tímido. No había duda de que era extremadamente poderoso, lo había demostrado muchas veces, pero el solo hecho de estar a su lado le dio una sensación de paz que solo había experimentado con su familia. Tal vez fue porque la aceptó a pesar de que ella era una Hinchuriki. La gente podría comenzar a odiarlo, si se ve que está de mi lado o incluso estando cerca de mí, Lord VII, le advirtió, aunque solo fuera por su bienestar. Entonces ese es su problema, respondió rotundamente, haciéndola parpadear sorprendida por su honestidad. Solo vivimos una vez, así que es mejor vivir en nuestros términos tanto como podamos. No pudo evitar sonreír ante esa simple pero verdadera filosofía. ¿Estabas tratando de meditar para controlar mejor tus poderes, no? Preguntó bruscamente, tuvo que volver a recordarse a sí misma que detrás de ese hombre tranquilo había un buen shinobi. Uno que ella respetaba y admiraba. Sí, admitió ella, da miedo cuando tenemos que luchar contra nosotros mismos. Es una de las batallas más duras que uno puede pelear y susurró, y por la forma en que lo dijo retrató que había pasado por algo así. Señor VII, por favor, llámame Naruto cuando no estemos en la misión. Ya es bastante vergonzoso, pidió con una sonrisa, haciendo que ella también sonriera. Bueno, entonces, Naruto. Quería agradecerte por permitirme quedarme en la 501, hoy recibí la carta de reclutamiento dijo Mei con una gran sonrisa, pero él solo se encogió de hombros. Eres un buen shinobi, Mei. Necesito gente como tú si queremos ganar esta guerra, admitió Naruto honestamente, aún así, quería que supieras que estoy agradecida por tu fe en mí, por eso quiero hacerme más fuerte. No pude ayudarte mucho durante la última batalla, pero esta vez, susurró esperanzada. Y quedó satisfecho cuando él la sintió respetuosamente ante su determinación. Pareció vacilar por unos momentos antes de tomar una decisión y mirarla. Me iré a una misión pronto, dijo, mientras hurgaba en sus bolsillos solo para producir una etiqueta de sellado frente a ella. De alguna manera, Mei tuvo la sensación de que esta no era una misión ordinaria a juzgar por la expresión sombría en los ojos del hombre. Sus dudas se demostraron ciertas cuando él le ofreció esa etiqueta de sellado. No puedo volver. Era una realidad con la que todos los shinobi tenían que vivir, incluida la propia Mei. Aún así, la idea de perder al hombre que estaba frente a ella no le sentaba bien, incluso le preocupaba el corazón hasta cierto punto. Concéntrate en tu meditación y coloca este sello sobre tu cuerpo. Si la bestia intenta tomar el control, esto la detendrá, prometió Naruto con sinceridad. ¿Por qué vas tan lejos por mí, Lord séptimo? Preguntó Mei en un susurro, mientras aceptaba respetuosamente el sello. Él sonrió mientras la miraba a los ojos. ¿Sabes por qué? Sus ojos se humedecieron cuando se dio cuenta de que él entendía y respetaba su devoción por el pueblo. No le tenía miedo a ella ni a la bestia dentro de ella, además de su padre, él era el único que tenía fe en ella. Puede que tu camino no haya sido fácil, pero tienes una fuerza que la mayoría de la gente no posee. Algún día, la gente de este pueblo verdaderamente llegará a reconocer y respetar al shinobi que eres. Lo más importante, no estás solo, Mei dijo Naruto sinceramente con una sonrisa, él le dio un asentimiento de despedida incluso cuando una lágrima solitaria se deslizó de sus ojos. Gracias, Naruto, dijo Mei felizmente, incluso cuando un pequeño sonrojo se deslizó por sus mejillas. El futuro debe seguir siendo brillante. Te dejo el pueblo a ti, Mei. Se había ido incluso cuando le susurró esas palabras, verlo o alejarse encendió una pequeña chispa de preocupación dentro de Mei. ¿Cuál era esta misión en la que iba? Ella no sabía mucho pero este hombre era el único aparte de su familia que la trataba como a un ser humano, que la respetaba como un shinobi y tenía fe en ella. Le rompería el corazón si algo le sucediera. Se estremeció cuando cerró los ojos por un segundo solo para ver al mismo hombre siendo enterrado en una tau. No, ella no podía permitir que eso sucediera. Tú eres el futuro de este pueblo, Lord VII. No podemos perderte pensó con determinación. Apretó el puño y miró en dirección a la oficina del Mizukage sabiendo lo que tenía que hacer para mantener ese futuro a salvo. Bueno gente ese fue el capítulo número 12, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme. Ahora mismo en pantalla estarán apareciendo las especificaciones de mi PC, tanto como de mi celular, pero igualmente las dejaré en la descripción para que puedan verlas más tranquilamente. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios, eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fungin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.